Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la calle, cuando beso a mi mujer. Sé, sé que el tiempo lleva prisa, va a borrarme de la lista, pero yo le digo que... Ay, qué bonita es esta vida, aunque a veces suena tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida, y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con agua ardiente y tequila. Vendemos por la vida, es linda. Quieres, quieres, quieres. Me gusta escuchar la voz de una guitarra, gritar por aquel amigo que se fue, sentir el abrazo de la madrugada, y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Sé, sé que el tiempo lleva prisa, va a borrarme de la lista, Pero yo le digo que, ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte, con agua ardiente y tequila Ay, 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 qué bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte, con agua ardiente y tequila